La Monterre pa'l mundo entero Typo, yeah, yeah D-d-d-dass in this bitch Mando Antes yo sufría pensando en tus besos Y ahora no me puedes dejar de besar Ibas y venías, no sé dónde estabas Y ahora siempre estás acá Antes me dolía cantar Y ahora no puedo parar Debo acostumbrarme a ti Maldita felicidad Déjame Respirar Déjame Voy a explotar Creo Que ahora sí lo siento Así son nuestros encuentros Maldita felicidad Siento Que vas llegando lento Me vas quemando por dentro Maldita felicidad Te siento Me siente Prende una velita para que ponga ambiente Mami, tú me gustas por lo diferente Tienes ese toque que explota mi mente Como un abrazo en año nuevo Ay, como flores en febrero Mami, mami yo te quiero Y como el genio cumpliré tus deseos Hay que hacer felicidades tenerte Verde y conocerte Se ha vuelto algo especial esto de todo el día Quererte con hablar simplemente Le das vuelta a mi mente Y por primera vez en años Hoy se hizo mi día de suerte Hay que intentar tan solo avanzar Y si me quieres preguntar Razones por qué me empezaste a gustar Es que la lista es muy grande Y en serio no va a acabar Tienes algo diferente No conozco a nadie igual Déjame Respirar Déjame Voy a explotar Creo que ahora sí lo siento Así son nuestros encuentros Maldita felicidad Siento que vas llegando lento Me vas quemando por dentro Maldita felicidad Sigue Sigue Y enamórame Una y otra vez Lo sé Simple Besos metí más de cien Antes eran mis llamadas Al buzón siempre llegaban El timbre no paraba Pegaditos y solos tú y yo Es lo que quiero Lo que quiero Ay, muévelo Mira, muévelo Dale que te pases No haces eso Dale Ay, muévelo Mira, muévelo No se acabe Que no se pare Ay, sigue, sigue Que le canten en el oído Ya me pide Ay, sigue, sigue Maldita felicidad Contigo me leeré Creo Que ahora sí lo siento Así son nuestros encuentros Maldita felicidad Siento Que vas llegando lento Me vas quemando por dentro Maldita felicidad No se acabe el groove Gracias.